Vamos, ya estamos, ya uno, dos, tres, estamos de aquí con la delicia, se llevaron el encuentro contra la Dino de Tarahumara, el hijo de Tarahumara, como te sentiste de llevarte este gran duelo. Que te digo, mira, la verdad, no fue fácil, creo que lo viste, fue una batalla, es un encuentro que siempre, que me encuentro conmigo de Tarahumara, siempre, la que herida la batalla, no es nada fácil, soy el único de los exóticos, que me he enfrentado con él, perdí la caballera, sí, lo no la guerra, y siempre voy a estar atrás de él. Eso, poniendo en algo a la banda LMGT, a la diversidad de Puebla, los otros también llegan con todos para llevarse la victoria. Te lo invitan a todos sus dos, que dicen LMGT, que quieren como tú, hacer lucha libre, que quieren ser exóticos. ¿Qué les puedo decir? Mira, los sueños se cumplen cuando le eches ganas, no importa el género, hombre, exótico, volador, lo que tú quieras, pero hazlo con ganas, hazlo con amor, ese deporte es con amor, si no hay amor, no hay nada, tú que sueñas ser un luchador, sueñalo, porque los sueños se cumplen, cuando hay sueños se cumple todo. Eso, chequen el vestuario, bien, bueno, apoyo, aplaños a todos los días, gracias, gracias por tener que soñar, síganla, síganla, muy buena reportera. Con las estrellas, siempre con los mejores, gracias Texas, les dejo para todos los días, ya saben amigos, inscribanse, sigan a Texas, en el panel a todos sus luchas, Y ya saben, los mejores de Chiquet, los Hard Boys y los Ablos.